Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Gracias a la vida que me ha dado tanto Perfecto distingo lo negro del blanco Gracias a la vida que me ha dado tanto Y en el alto cielo su fondo ha estrellado Gracias a la vida que me ha dado tanto D.J. Asiel Wesley Minatitlán Veracruz, México Minatitlán Veracruz, México Minatitlán Veracruz, México Minatitlán Veracruz, México Baila 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 Conmigo Baila 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 Delicia Baila 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 Conmigo Baila 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 ¡Suscríbete! 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 Porque esta persona va a acompañarte en un viaje increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!